¡Suéltate! ¡Ay, qué malo! Porque la gente vive criticando Que no tengo plata y que no tengo nada Porque la gente vive criticando Que no tengo plata y que no tengo nada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre Y tengo mi vida bien asegurada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre Y tengo mi vida bien asegurada Y no tengo plata es la verdad ¿Para qué plata si eso no es nada? Y no tengo plata es la verdad ¿Para qué plata si eso no es nada? Porque la gente vive criticando Que no tengo plata y que no tengo nada Oye, pimpe, hay cariño, no hay cariño ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vuelta! 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 ¡Salúdate! ¡José Caño! ¡José Caño! ¡José Caño! ¡José Caño! ¡José Caño! Y yo sé que la noche está comenzando todavía Yo sé que estamos iniciando apenas Pero yo me siento feliz, me siento contento No solo porque estoy en este pueblo que fue el primero que me abrió las puertas Sino que hay tantos amigos presentes esta noche Así que muchachos Si la gente está quieta Porque está comenzando la noche El desorden tenemos que ponerlo nosotros Nosotros nos gozamos la baile Así que si se va a formar Se forme sin miedo De aquí hasta el 3 de enero El miércoles se dice Pero muchachos, muchachos Ahí se formó el desorden Y se formó el desorden Y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va Ahí se formó el... Ahí se formó el desorden Y va, 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 y va Ahí se formó el desorden Ahí se formó el desorden Y va, 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 y va Y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va Ahí se formó él Ahí se formó él Y va, y va Y va, y va Y va, y va, y va Y va, y va, y va Ayúdame Si no hay Alguno me fía O me presta Y no que lo diga Y no tengo plata Es la verdad Para qué plata Si eso no es nada La plata no, la plata no va a dar La plata nunca va a dar La plata no va a tener La plata no va a tener